Buenas tardes, bueno soy Washington Olivera, el trapo para los hinchas de Cobreloa, sobre todo a quien voy a grabar este pedacito de cinta aquí, esperando una buena acogida de todos. Ya me han ayudado bastante, pero tengo innumerables situaciones de vida, no estoy trabajando en este momento, vivo de mi pensión, que son doscientos y tantos mil pesos mensuales, estoy haciéndome una serie de exámenes, el día jueves pasado fui al hospital de Aquidozorno, estuve ocho horas en el hospital y me mandaron para casa con unas gotas para que las tomara, para que amara el dolor nada más, necesito operarme de forma urgente, tengo la vesícula llena de piedras, estoy nervioso, me tiene mal, y en este momento no tengo ítem, no tengo ganas de salir a la calle, hacía de comer para vender y sustentar mi casa, estamos en una época aquí en Osorno que de aquí un ratito llueve de vuelta, y no me siento bien para andar en la bicicleta, para vender mi comida, y necesito de la ayuda de ustedes, cariñosamente. Yo no le estoy pidiendo que me den plata, tengo mi libro, y quiero vender, yo necesito en este momento vender, aunque sea el mínimo, unos treinta o cuarenta libros, vale quince mil pesos cada libro, pónganse la mano en el corazón y denme una ayuda, y yo con eso, esperando que pronto también me entreguen la casa que por el estado me adjudiqué, pero se está atrasando un poquito, y la gente en la casa que yo vivo, los dueños están impacientes, vienen todos los días a molestarme, y eso te pone nervioso, y necesito de la ayuda de ustedes, cariñosamente se los pido. Como una vuelta entregué, hoy le estoy pidiendo, le estoy pidiendo de vuelta que me puedan ayudar, y yo pueda salir de estas situaciones inestables, primero en mi salud, y después mi hogar, que va a ser el definitivo. Les agradezco ya de corazón, mi número telefónico es 9497-728-2, si me escriben y me giran la plata, yo les mando el libro, la dirección, y el nombre con lo que quieran que les pueda mandar. Les agradezco ya de corazón de trapo, yo necesito de ustedes hoy día. Dale, gracias.